Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Camilo Alfaro. Camilo Alfaro. Radio Escuchas. Y ahora se pudiera decir también como Podcast Escuchas, porque las tenemos en diferentes plataformas. Hoy quiero hablar acerca del testimonio. Hemos hablado acerca de la esencia de nuestra fe, la esencia de la gracia. Pero hoy quiero enfocarme en la esencia de nuestro testimonio. ¿Y qué quiero decir con eso? La forma como hablamos acerca de nuestro testimonio. ¿Le ha pasado a usted en alguna congregación a veces que pasan a alguien al frente y le dicen, hermano, usted tiene un testimonio bien tremendo. Cuéntenos su testimonio. Díganos acerca de su testimonio. Y la persona pasa, cuenta su testimonio en el sentido de que era una persona mala, horrible. En el sentido de que no podía en sí ver la gloria de Dios. Pero era tan malo, hacía cosas tan horribles, tan malo. Y se enfoca solo en esas cosas. Lo único que hace es enfocarse en las cosas malas. Es lo único que hace. Oye, al final del testimonio dice, oh, sí, sí, pero por gracia, por gracia Dios me salvó. Pero durante toda la hora, o dos horas, o tres horas, exagerando un poco. Lo único que dijo fue todo lo malo que hizo. Cómo se escapó de ciertas cosas en su vida. Sin ningún tipo de reproche a lo que estaba haciendo. Y al final dice, oh, pero gracias que Dios me salvó. Y es lo último que dice, ya. Con eso cuenta el testimonio. A veces como cristianos, como hijos de Dios. Creo que se nos pasa alguna llave muy importante cuando compartimos nuestro testimonio. Aunque hay testimonios tremendos, de verdad, de la gracia de Dios. De cómo Dios salvó a una persona. Creo que necesitamos siempre enfocarnos en lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. Es más importante eso porque la forma como nosotros estamos pasando al púlpito. O al lugar donde estemos. Sea afuera, sea compartiendo con amigos, sea lo que sea. Nuestra parte importante de esto es compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. Aunque sí es bueno compartir lo que Dios ha cambiado en nuestra vida. El enfoque primordial de nuestra vida es lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Sí, yo era esta persona, pero ahora soy esta persona. Y gracias a la gracia de Dios, hoy yo puedo pasar al púlpito. Puedo estar con mis amigos y puedo compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la esencia de nuestro testimonio. Y vamos a comenzar en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 22. La palabra de Dios nos dice, Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, de quien está hablando, de los hijos de Dios que han entendido la profecía del Mesías. Dice, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, escuche bien, a los que Dios ha llamado, sean judíos o sean griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. A veces los testimonios que hacemos no mencionan a la cruz en ningún tipo de forma. O sea, como les decía al principio, solo hablamos de las cosas malas, decimos todo lo que Dios ha cambiado en nuestra vida, pero nunca en sí hacemos lo que el testimonio debería hacer, que es evangelizar, hablar acerca del Evangelio de Dios en nuestra propia vida. Y creo que eso es algo muy importante cuando compartimos nuestro testimonio. Tanto que en este mismo momento se me viene a mente que creo que la primera cápsula de vida que yo hice en video, en este mismo lugar donde yo estoy, pero parado, hace años atrás se trataba acerca de compartir nuestro testimonio. ¡Qué tremendo! Por nuestro intento de evangelizar amigablemente en una forma normal de hablar entre amigos, a veces se nos va esas llaves esenciales de tratar de, por supuesto, llamar lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es evangelizar. Y a veces como que tratamos de suavizarlo un poco, ¿no? A veces como que tratamos de, en inglés dicen watered down, no sé si, no creo que la expresión sea la misma, en el sentido de como de aguarde, como que es más suave, más sencillo, y aunque lo es, ¿no? Por supuesto sabemos que tener una relación con el Padre es fácil, pero a la misma vez es de compromiso. Y vamos a hablar acerca de eso un poco más tarde en esta cápsula de vida. Creo que como cristianos, como hijos de Dios, no necesitamos tratar de echarle agua al tema o como tratar de quitar la esencia de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, sino que lo que necesitamos es hablar. Oye, hay personas que se les lleva solo el hablar mucho tiempo de hacer, del compartir la palabra. En esta última semana me invitaron a una clase de estudio bíblico y en sí la clase era un video, me colocaron un video y me compartieron diferentes estrategias de cómo compartir el Evangelio. Una de ellas eran diferentes folletos, había un billete de mil dólares o cien mil dólares, no sé, algo así. Y atrás trae la oración de fe. Y por supuesto, creo que hay diferentes maneras y diferentes estrategias, pero después de hoy quiero que usted en verdad piense cómo estamos compartiendo el Evangelio y qué verdaderamente significa para nuestra vida. La cruda verdad, la verdad absoluta es que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Nosotros estábamos esclavos al pecado, estábamos mal, estábamos en la pérdida, estábamos mal, estábamos lejos de la presencia de Dios. Y necesitamos ahora el perdón de Dios por nuestros pecados y la forma cómo hacerlo es de un compromiso de salvación entre nosotros y el Padre Celestial. Y eso es lo que necesitamos predicar donde quiera que vayamos. Palabra menos o palabra más aquí no existe. Es exactamente lo que nos dice el Evangelio, de compartir el mensaje de la cruz, pero que ahora hacemos un compromiso con el Padre en forma de qué? De obediencia por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Escuche bien, para dar un testimonio efectivo debemos confrontar a los no creyentes con su deuda de pecado y decirles que Jesús dio su vida para pagarlo del todo. Lo decía en la cápsula bebida de la esencia de nuestra fe. Y coloco este caso que es muy conocido en muchas maneras, en el sentido de que nosotros estamos en la silla de juicio, juzgados por nuestros pecados. El juez está al frente de nosotros. Al otro lado hay un fiscal que está diciendo métanlo a la cárcel. Él es un pecador, no merece estar aquí afuera, merece ir al infierno. Está mal, ha pecado, ha roto las leyes, ha roto los mandamientos, ha roto los estatutos. Está mal, está perdido. Y de una de las puertas, sea al frente, sea atrás, de donde sea, sale Yeshua HaMashiach, pasa al frente y dice yo tomo el pecado de Él. Ahora, escuche bien y lo quiero decir porque en la cápsula bebida de la esencia de nuestra fe lo dije. Yeshua lo hizo una vez y para siempre. No es que cada vez crucificamos a Jesús muchas veces, no. Una sola vez Yeshua fue crucificado, su sangre derramada por nuestros pecados para siempre. Pero el caso es en la idea de que cada uno de nosotros, por supuesto, vamos a presentarnos delante del Padre y esa es la esencia de lo que queremos decir. Entonces, Él pasa, toma nuestros pecados y dice, Él ha roto todas estas leyes, ha roto todos estos mandamientos, ha pecado en contra de lo que le dijimos que no hiciera y lo ha roto. Pero pasa Yeshua y dice, yo tomo la condena de Él, del pecado. Y entonces Él toma nuestro lugar. Ahora, escuche bien y lo quiero decir una vez más porque nunca voy a parar de repetir esta parte. El que Yeshua tome nuestro lugar en ese lugar no significa que nosotros podemos entonces levantarnos, irnos y decir, ok, estoy libre de no obedecer los mandamientos y estatutos que están puestos y que has ordenado desde el principio. No, Dios nos llama a obedecer sus mandamientos. Ahora, ¿por medio de quién? Por medio de Jesús que murió en esa cruz por nuestros pecados y que ahora somos obedientes a Él, a Dios, por medio de Yeshua. Qué interesante eso, ¿verdad? Porque es que muchas personas no entienden esto. Muchas personas piensan que ahora tienen libre al pecar porque Yeshua murió en una cruz. Y dicen, con que yo rece o con que yo ore o con que yo diga tantas oraciones cada día, entonces seré salvo o entonces seré más redimido. No, Dios nos llama a ser obedientes a sus mandamientos, a sus estatutos, a su palabra y entender verdaderamente la esencia de lo que Dios nos llama a hacer. Y esta es la forma verdaderamente que tenemos que expresar nuestra fe a otros cuando compartimos nuestro testimonio. En el sentido de que ellos entiendan que sí, Jesús murió en la cruz, pero ahora Dios les llama a ellos a ser obedientes a su palabra, a sus mandamientos. Y lo hemos visto casi durante estas últimas cápsulas de vida. En las últimas cápsulas de vida hemos hablado acerca de cómo los grandes hombres de Dios entendieron que tenían que restaurar una vez más esa relación con el Padre y tenían que entender exactamente este punto esencial. Señor, hemos roto tus mandamientos, hemos roto tus estatutos. Tú nos dijiste, Señor, dice el libro de Neemías, dice el libro de Ezequiel, dice el libro de Jeremías, dice el libro de Daniel. Bueno, todos los profetas lo dicen. Y dicen, Señor, entendemos que hemos roto tus mandamientos, que hemos roto tus estatutos. Y, Señor, tú mismo nos dijiste. Esta es la oración que todos ellos repiten. Señor, hemos entendido que tú nos dijiste que si rompíamos esos mandamientos y esos estatutos, tú nos llevarías por toda la tierra y nos separarías. ¿Por qué? Porque hemos roto los mandamientos. Ahora, la pregunta del día de hoy es, ¿estamos compartiendo este mensaje de esta misma forma en el sentido de decirle al mundo que ellos han roto los mandamientos de Dios? Porque fácil es decir, al final de un servicio, levanten la mano los que quieran recibir a Cristo o los que quieran aceptar a Cristo. Términos que se nos han pegado en nuestra lengua, que en sí, en la palabra de Dios, nunca se encuentran. El aceptar a Cristo. No, entendemos por medio de la gracia de Dios que ahora Jesús ha muerto en la cruz por nuestros pecados y que ahora nosotros le debemos a Él en el sentido de no una parte de precio. No estoy hablando en ese sentido, no por nuestras buenas obras, sino en el sentido de que gracias a que Dios, Yeshua, murió en la cruz por nuestros pecados, entonces ahora nosotros podemos obedecer por medio de Él. Qué interesante, ¿no? El libro de Romanos, vamos a hablar de algunas citas bíblicas que hemos conocido por mucho tiempo, pero les vamos a hablar en el sentido de pacto, en el sentido de convenio directamente con el Padre. Romanos capítulo 3, verso 23, la palabra de Dios nos dice Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Escuche, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Amigo, amiga que me escuchas el día de hoy, esta es la forma de expresarlo. Todos hemos pecados, todos, 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 todos estábamos en esa silla de juicio, pero los que han aceptado, los que han hecho un convenio, un pacto con Dios, con Yeshua, le han dicho, Señor, yo acepto lo que tú hiciste en esa cruz, yo acepto el sacrificio de la cruz, yo entiendo que soy pecador, pero quiero que tú, Señor, verdaderamente me redimes de mis pecados y que ahora yo pueda ser obediente a tus mandamientos, a tus estatutos y a tus preceptos. La pregunta al final del día de todo esto, mientras vamos dialogando en esta cápsula de vida de hoy es ¿Cuántas personas hoy en el mundo siguen su vida caminando por el mundo, rompiendo los mandamientos y estatutos de Dios, pero piensan, piensan que tienen un pacto con Dios? Y no me quiero enterar en ese cuarto donde existen todas esas preguntas, ¿Será que soy salvo? ¿Será que no soy salvo? Eso no se trata en el día de hoy. Yo solo quiero darle este mensaje a usted, en el sentido de que si verdaderamente somos llamados a Dios y somos obedientes a su palabra, ¿Cuántas personas hoy en día caminan su vida ignorando definitivamente de que tienen que ser obedientes a los mandamientos y estatutos de Dios? Ahora, en el sentido puede ser de ignorancia, porque cuando se les predicaron nunca se les dijo eso, por eso es tan importante compartir un evangelio puro, completo, un paquete completo de lo que se le ofrece a esa persona si acepta a Dios, y en el sentido de que muchos de ellos a lo mejor hasta ni están buscando la palabra porque piensan y entienden por su propio conocimiento humano de que no necesitan a Dios, y de que no necesitan verdaderamente obedecer los mandamientos porque los mandamientos ya fueron abolidos en el Antiguo Testamento. ¡Qué ignorancia, ¿verdad? ¿Cuántas personas existen hoy en día en nuestro mundo diario que se llaman, pero no obedecen? Y eso es muy triste en el día de hoy entender esto. Si verdaderamente somos llamados sus hijos, estamos llamados a obedecer. Es que es fácil. Si yo voy a una silla de juicio en una corte normal y he roto la ley en el sentido de que me dieron un ticket, listo, pago el ticket, pero eso no significa que entonces yo puedo ir y hacerlo otra vez. No, ya sabes que la palabra, la ley está ahí, de que no tienes que ir bajo o alto de la velocidad y que no tienes que romperla. Si la rompo otra vez, en el sentido aquí en la tierra, si la rompo otra vez, pues otra vez tengo que pagar el ticket. Y otra vez tengo que pagar el ticket. Pero muchas personas viven en su vida diaria y entienden que no, la ley ya fue abolida en el Antiguo Testamento y no tengo que obedecer ninguno de los mandamientos que Dios colocó por medio de su siervo Moisés. Romanos capítulo 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado, nos dice el libro de Romanos capítulo 6. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús, a Yeshua HaMashiach en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Jesús y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Entonces, ahora nos unimos a Dios, nos unimos a Él y obedecemos su palabra. Ahora, si alguien en el sentido, ¿cómo pudiera decir eso? Si alguien hace bueno por mí, y por supuesto Jesús, Yeshua es el mejor ejemplo de todos, pero si alguien en mi diario vivir hace algo tan bueno por mí, yo como que tengo que hacer algo bueno por Él en el sentido también de obedecer lo que Él está haciendo o brindar una parte de gratitud por lo que Él ha hecho. Por supuesto, Dios no nos llama por nuestras buenas obras y quiero aclarar eso una y otra vez porque no estoy hablando de buenas obras, yo estoy hablando en el sentido de que si Yeshua ha muerto en nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios vive en nuestra vida, pues entonces ese resultado de ese mixe como la gasolina y otras diferentes cosas, la gasolina y el fuego, pues tiene que haber un efecto en nuestra vida de obediencia, de gratitud, se tiene que ver eso en nuestra vida, que haya un resultado final entre que lo que Jesús ha hecho en mi vida y lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en mi vida, pues brote de mi interior y que pueda obedecer los mandamientos. El libro de Salmos nos habla acerca de obedecer los mandamientos como el Rey David dice, Me deleito en tu palabra y quiero obedecerte más y más a ti. Para correr porque se nos está yendo el tiempo bien rapidito. El libro de Romanos capítulo 12 verso 1 nos dice, Por tanto hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya, escuche bien, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Elohim, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y tantas personas viven, caminan todos los días caminando en este mundo porque, escuchen, no vivan ya según los criterios del tiempo presente y muchas personas lo hacen. Viven su caminar en lo que la industria haga, lo que el mundo haga. Y está esa, como se pudiera decir, como esa amarrada entre que el mundo todavía está ahí y que me está jalando y que es lo que el mundo diga. Pero mira, una persona que entiende los preceptos y mandamientos de Dios que Dios ha colocado en su vida, le quiero decir que una persona que entiende eso, entiende todo. En el sentido de que entiende el sacrificio en la cruz, entiende que Jesús vino, murió en la cruz por nuestros pecados, ahora nos llama a sus hijos, ahora nos llama a ser obedientes a su palabra. Ahora hay un despertamiento en su espíritu, a obedecer al Maestro, al Mesías que vino y cumplió la profecía para que tú y yo podamos tener acceso al Padre. La persona que no conoce esto y la esencia de lo que estamos hablando en el día de hoy puede caminar su vida, aunque haya hecho la oración de fe ignorante, ignorante, ignorante a los preceptos y estatutos que Dios tiene para su vida. Y esta cápsula de vida la consulté con muchas personas antes de hacerla porque dijo va a ser un poco difícil, va a ser un poco dura, pero es que si no se hace, pues entonces muchas personas no van a ver verdaderamente el convenio y el pacto que hemos hecho con el Padre en el decir Señor yo prometo obedecer tus mandamientos Señor, yo prometo dejar mi pasado atrás, yo prometo ser obediente a ti Señor, yo prometo compartir tu palabra, yo prometo Señor obedecerte en todo lo que tú me has llamado a hacer. Ahora escuche bien, somos perfectos, no, claro que no somos perfectos, pero eso no es una excusa para pecar, lo dice el libro de Romanos, lo acabamos de leer, el no ser perfectos no es una excusa para pecar, pero por medio de la gracia, de la salvación de Dios podemos nosotros hacer todo lo que podamos hacer para obedecer sus mandamientos, es la ley que Dios ha colocado en nuestra vida y la ley es buena, es buena para cada uno de nosotros, cuando escuchamos ley a veces pensamos oh límites, límites, no, la ley es buena, la ley es perfecta para nosotros porque nos llama ahora y en sí nos recuerda a nosotros de que Jesús ha hecho algo grande en la cruz por nuestros pecados. Esa misma ley de la cual obedecemos nos recuerda a nosotros que ahora nosotros tenemos un convenio, un pacto perfecto con el Padre, donde tú y yo tenemos acceso a Él y podemos hablarle, podemos por supuesto dialogar, podemos aprender de su palabra en todo momento. Romanos capítulo 5 verso 1, la palabra de Dios nos dice, puesto que Dios ya nos ha hecho justos, ahorita lo vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 8, esta palabra justo, puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, gracias a la emuná, tenemos ahora paz con Adonai por medio de Yeshua Hamashia. ¿Por medio de quién? De Yeshua Hamashia. Ahora somos justos gracias a la fe que tenemos ahora en Adonai. Esto es extraordinario, esto es lo que necesitamos predicar, esta es la esencia de nuestro testimonio. Y esto es lo que tenemos que hablar donde quiera que vayamos. De que Dios nos llama a nosotros, sí, a ser salvos, pero a tener un pacto, un convenio entre nosotros y Él. Bueno, sería mejor, entre Él y nosotros, ya que Él es perfecto. Romanos capítulo 8, lo leemos una vez más, lo leímos en la cápsula de vida de la esencia de nuestra fe. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Yeshua, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho que la ley de Moisés, que no pudo ser definitivamente porque no había un cordero perfecto, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana, Dios envió a su propio Hijo en condición débil, en condición de hombre, como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para que de esta manera condenara el pecado en esa misma condición débil. Lo hizo, escuche bien, lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, la ley buena, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Aquí nos dice, ya que Yeshua murió en la cruz por ustedes, tienen libre de hacer lo que ustedes quieran por el resto de sus vidas, porque ahora son salvos. Olvídense de los mandamientos, de los estatutos, de los preceptos que Dios tiene para su vida. Ustedes pueden ir a hacer lo que ustedes quieran. Bienvenidos a la salvación. No, Dios dice, ahora que ustedes son salvos por medio de Yeshua, ahora ustedes pueden obedecerle aún más por medio de Él, porque Él ha completado la Pascua perfecta y ha sacrificado su vida por todo el mundo. Y ahora nosotros a Él le obedecemos verdaderamente. Esa es nuestra esencia de nuestro testimonio. Ya para terminar, citas bíblicas que una vez más hemos usado repetitivamente y que son súper importantes, que no estoy diciendo que no lo sean. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Elohim es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí ve ahí la diferencia? Ahora, el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Estamos unidos a Él y gracias a que estamos unidos a Él tenemos vida eterna, pero también le obedecemos en todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Mis amigos, espero de que esto pueda refrescar, que te pueda llamar a ti en el día de hoy, en esta cápsula de vida, a verdaderamente entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y verdaderamente entender el pacto, el convenio que tú has hecho con Dios, que nosotros hemos hecho con Dios. Y si no conoces, le invito a que me envíes un mensaje y que podamos dialogar, que podamos hablar de estas cosas. Porque tenemos ahora un convenio, un pacto que tenemos que obedecer con el Padre. Somos llamados sus hijos, pero también somos llamados a obedecerle. No en lo que queramos, porque nuestro corazón nos miente. Somos llamados a obedecerle en todo. En todo. Y ahora tú te preguntas, mientras ves esta cápsula de vida o escuchas esta cápsula de vida, pero ¿cuáles son esas cosas? Hablaremos de ellas en otra cápsula de vida. Espero de que esta sea de gran bendición para tu vida. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy. Te invito a que compartas, que compartas estas cápsulas de vida para que sean de bendición para otros y para que otros entiendan, ok, ¿cuáles son las cosas que Dios me ha llamado a obedecer? La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.